Música Hoy en día presentamos el proyecto de ley de tallas ¿Me están hueleando o creen que yo estoy en huele? Que consiste en poder tener un sistema único de tallas a nivel nacional para todos los cuerpos ¡Cállate con chico madre! Que nos permita no solamente conocer, cierto, cuál es el sistema de medición que va a estar detrás Sino que también terminar con las discriminaciones y los estereotipos de cuerpos y de géneros Siempre la misma hueá Siento que ya dijiste eso ¡Hey! ¡Clam! ¡Hey! 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 ¿Qué está pasando? ¡Uff! Ir a buscar algo tan sencillo como un pantalón o ropa interior Se puede transformar en una tarea titánica y afectar directamente la autoestima de las personas Así que por eso también es importante hacer este proyecto de ley Pero al mejorar el calce de las tiendas Las marcas igual mejoran la experiencia de sus consumidores Se pierde menos producto Y terminamos protegiendo también el medio ambiente Y no teniendo torres de ropa que nunca se vendió en el desierto de Atacama Como lo que hemos visto en los últimos meses en los nuevos Y que por estimar apoyo el medio ambiente de ley de tallas ¡Ay! ¡Es no! ¡Es no! ¡Es no! ¡Es no! ¡Es no! ¡Ay! ¡Es no! ¡Es no! Acabamos de aterrizar Y otra vez La mugre Cochino Miren las calles todas cochinas Todas llenas con grasa Con aceite Miren Miren Esto es una mezcla rara de suciedad, comida Miren el olor ¿Para qué te lo digo? Miren acá la ropa Aporte de la inmigración extranjera Todo cochino Miren Me dieronルes P давros Miren 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 J Jen Es lanea Miren Bien Dale ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! Con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas... ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video!